Ayer desperté con ganas de ti Rápido llamé para repetir Yo trato de entender qué es lo que has hecho en mí Jamás me he enamorado, pero contigo sí has provocado Que te piense y que te sueñe, eres lo mejor Que a mi vida ha llegado, serán tus besos Lo que me tienen viciado, de aquí no me voy Estaré siempre a tu lado Oh, estaré siempre a tu lado Oh, esto que siento no lo puedo explicar Todos tus besos me ponen a temblar De emoción, tu calor me hace vibrar Vámonos, solitos a otro lugar Has provocado que te piense y que te sueñe Eres lo mejor Que a mi vida ha llegado, serán tus besos Lo que me tienen viciado De aquí no me voy Estaré siempre a tu lado Oh, estaré siempre a tu lado Oh, pega tu cuerpo al mío ya Vamos a amarnos hasta que amanezca No hay que dudarlo Y recorrernos toda la piel Conocernos muy bien Con el calor a cien Oh, y tu sabor a miel Oh, siempre a tu lado Oh, siempre a tu lado Yeah Oh, has provocado Que te piense y que te sueñe Eres lo mejor Que a mi vida ha llegado Serán tus besos Lo que me tienen viciado De aquí no me voy Estaré siempre a tu lado John Marco Oh, yo, yo, yo Gracias por ver el video.